Varias funciones, ¿no? Varias funciones. Uno es para recubrir el talud, ¿ya? En un evento, o para que el intemperismo del tiempo también, pues, no malogre el talud. Como esto es de tierra, si la dejamos así, entonces, vamos a observar como el frente, ¿no? Mira, a pesar de que el frente es formación natural, pues erosiona, pues, ya erosiona. Entonces, para evitar esa erosión, se pone este pedraplén. Ya, este pedraplén. En general, básicamente. Y en un supuesto, pues, de que esto desborde, entonces, esto va a ayudar, ¿no? Va a ayudar. De todas maneras, va a ayudar. Como se ve, por ejemplo, mira, las diferentes niveles, ¿ya? Y las terrazas que han formado en la época que estaban construyendo esta presa, ¿no? Tenemos la primera terraza, que más o menos tendrá, pues, una buena diferencia de ancho, ¿no? Con respecto a este que estamos aquí nosotros parados, porque en un principio, pues, la presa ha sido desde donde están ustedes hasta allá, ¿no es cierto? Así pues toda una cosa, ¿no? Después hay ido cambiando y vemos la segunda terraza, ya la segunda terraza que ya está cortando, y ya este es ya el, pues, el nivel de la corona ya final, ¿no? Se podría decir, ¿ya? Ahora, este talud que se le da también está de acorde al peso, de acorde al caudal, de acorde a muchos factores, ¿ya? Obviamente que estos taludes se calculan en función de unos nomogramas, ya que existen, ¿ya? Entonces, para el cálculo de las presas existen unos nomogramas, entonces en los nomogramas entras tú en función de la velocidad, en función de la energía que puede traer, en función del golpe del viento, en función de muchas cosas, entonces se elige ahí un talud. Ya, este talud puede ser unos 5, ¿no? Más o menos, ¿ya? Unos 5, unos 4, más o menos. Así es, ya. Ahora, estamos viendo con tu compañero que hay algunas, que hay algunas filtraciones, ¿no? Pero generalmente estas filtraciones son de la parte del costado, ¿no es cierto? Entonces esa parte del costado hace que debilite, ¿ya? Entonces hay que tener mucha precaución en que de repente hay un ojo de manante, parece ahí, ¿no? Acá atrás. Entonces hay que canalizar eso, ¿ya? Para que no malogre nuestra presa. Porque eso se va a meter aquí, ¿no? Está ingresando al pie de la presa. Entonces eso va a filtrar y pues va a dañar, va a dañar y la va a ser pues un sitio muy frágil, ¿no? Ese punto va a ser frágil, ¿ya? Entonces para evitar eso siempre hay que ver dónde están las partes más, las partes más débiles, ¿no? Para que no dañen nuestra presa. ¿Alguna pregunta? Pero como se dan cuenta hubiera sido mejor allá, ¿no? ¿Sí o no? Esa garganta está más corta y también se ve pues un poco más estable, ¿no? Más estable, ¿ya? Entonces, ¿cuál habrá sido la... El criterio. ¿Cuál habrá sido el criterio de poner aquí esta presa, no? Entonces, de repente alguien puede conseguir el expediente técnico, entonces ahí podemos ver en la memoria existida, ¿no? En la memoria existida podemos ver y podemos, ¿no? Y este le va más blanco. Este es un... Me parece allá había... Allá debió ser, ¿no? Allá debió ser, ¿no? Este te parece que el 70. No, no, no. Porque ahí hay bofedales. Aquí hay bofedales, ¿no? Ajá. Y ahí... Hay manantiales que después allá hoy puede dañar. Claro, ¿no? Entonces esas consideraciones te las da pues el geólogo, ¿ya? Porque el estudio geológico vienen pues a hacer... Hacen su sondaje en todo esto. Y las zonas que va a inundar también. ¿Ya? Porque puede haber hasta... Lugares, por ejemplo... Pasó, por ejemplo, en una laguna que hicieron en el Cusco. Era una laguna, era un vaso artificial. Y lo pusieron una presa pues para levantar el nivel. Entonces sucede que en un punto había habido pues un vacío. ¿Ya? Y ese vacío se comenzó con la carga que le pusieron. Perforó y perforó y pues apareció como un remolino, ¿no? ¿Ya? Y el agua se perdía por ahí. Y se perdía y aparecía en el otro lado. Pusía un túnel así natural, ¿no? Que habrá... De existir, habrá existido, ¿no? Porque al otro lado ya pues comenzó a incrementar el caudal de salida. ¿Ya? Y una cosa así pasó. Entonces el estudio que se hace pues es un estudio geológico de todos, ¿no? Se bordé. Ya en zonas inundables, otras zonas también que podría... que podría... afectar, ¿no? ¿Ya? Tanto topografía, tanto geología, hidrología, mecánica de suelos, rocas, cimentaciones. Escucha que este pues es un estudio completo, ¿no? Todas las ingenierías están acá. ¿Ya? Y dependiendo, como les dije, pues ahí vamos a aprovechar, ¿no? Entonces de repente acá ¿cuántos metros tendremos? Unos 30, 35. ¿Más? ¿Más, no? Sí. No, 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 de altura. Más o menos, ¿no? Unos 35, 40 metros tenemos de altura. Entonces podríamos haber aprovechado en algo, ¿no? Sí o no. Son 40 metros de altura. Podría aprovechar en algo. Ar Copa, es una pistola. Es una pistola.